No sabías que hacer cuando todo terminó Solo estabas y sin amor Los días no tenían fin y soñabas saber Y un amor real conocer Y lo que entregaste por ese amor Hoy se resume en un recuerdo y ya Más tú a mí un amigo serás Por los años lo he sido y hasta bien lo seré Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es mucho más profundo Y más bello de lo que es el mundo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es más que un sentimiento Por el pasado Pues ahora puedes ver Y decidir qué camino seguir Yo sé que duro es la lección Cuando solo tú estás Dios nació Mi mano a ti extenderé Y toda tu vida tu amigo seré Por los años lo he sido Y hasta el fin lo seré Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es mucho más profundo Y más bello de lo que es el mundo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Sabes tú qué es Sabes tú qué es Pares tú qué es Aquí está Abri falsed Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es mucho más profundo Y más bello de lo que es el mundo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es mucho más profundo Y más bello de lo que es el mundo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amor es mí Amor es mí Gracias por ver el video.